Vamos a ver los seguidores de Jesús cantando en esta hermosa obra Seguidores de Jesús, canten aleluya Seguidores de Jesús, canten aleluya No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo Vamos a ver, aceleramos un poquito más esta música Y todos cantando a este mismo ritmo, juntamente conmigo Ahí nos vimos pues ¿Todos juntos? Seguidores de Jesús, canten aleluya Seguidores de Jesús, canten aleluya No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo Ahora decimos Jesús yo te amo Todos juntos hermano Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo a ti Ahora decimos Cantaré al Señor por siempre Cantaré al Señor por siempre Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Su diestra es todo poder Hecho a la mar Los que perseguían Ginete y caballos Hecho a la mar Hecho a la mar Los carros de parao Hey, hey La, 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 la... La, 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 la